1.500 rayas 0-3 Con ánimo para todo Chile 24.500 rayas 0-3 Y quien me acompaña desde el primer año Aquí está con nosotros una vez más Antonio Vodanovic Muchas gracias, buenas noches, gusto saludarles Bienvenidos Vamos ayer, estamos hoy Y esperamos, como siempre, hasta que nos necesiten Y hasta que podamos aportar, estamos en esta causa La verdad que tenemos toda la evolución La meta es distante, lejana, casi imposible Pero lo vamos a lograr Hemos tenido una gran convocatoria Hemos recorrido todo el país Y hemos visto como la juventud se ha reunido Y también los empresarios y todo el mundo Ofreciéndonos todo su respaldo Hemos hecho una campaña promocional Intensa y súper novedosa este año Tanto que los billetes bailan y los perritos cantan Así es, exactamente Bueno, voy a presentar a nuestras estrellas Que hoy día nos acompañan Fernando Solabarrieta, de Televisión Nacional En los teléfonos de CTC También está con nosotros Ida Verde, Jaime Campuzano, de Megavisión Tenemos a Loreto Bravo De la Universidad Católica de Valparaíso Un aplauso para ella Con toda la juventud de Rock and Pop Consuelo Saavedra De Televisión Nacional Alejandra Fosalba Y para contagiarnos siempre con Rock and Pop Montserrat Álvarez De la Universidad Católica de Chile Está Susana Susana Roca Tagliata De la Universidad Católica de Chile Soledad Bacareza De Chilevisión está con nosotros Rodolfo Bayer Para atraparnos en la red Marcela Bacareza De Megavisión está Laura Silva Compañero también de trabajo en Megavisión Julito Videla Y falta de Chilevisión Paola Schanner ¿Sabes? La gente se pregunta ¿Cómo podemos colaborar? Esto está clarísimo En este momento se puede colaborar De la siguiente manera Hay varias formas Primero va al Banco de Chile La cuenta 24.500-03 Después va Si vive por allá cerca Va al bosque O a Isidora Coyenechea Porque si logramos darle comida A 5.000 personas Desde las 10 de la noche O sea, hace media hora Hasta las 2 de la mañana Estaba todo precioso Va a pasar por ahí Está todo instalado Claro que sí La Municipalidad de Santiago Va a duplicar Lo que el público va a aportar ¿Qué les parece? ¿Seguro, señor alcalde? Es un compromiso, ¿ah? Es de las condes Pero usted, señor alcalde Algo va a poner, me imagino, ¿ah? Ya poco Pero, ¿sabes? También Después de ir a la cuenta 24.500-03 Quiero que vayan inmediatamente De eso se trata Se van a comer un lomito al lomitón A cualquier lomitón Y si logramos vender en 27 horas 160.000 lomitos Todo lo que vendan Absolutamente todo Va para la Teletón ¿Qué les parece? Pero tengo otra oportunidad Y otra alternativa Porque este año no hay pretexto Ya Nadie se puede quedar sin depositar A ver ¿Usted no se mueve de su casa? No se mueve de su casa No se mueve de su casa Si usted está en su casa Y tiene cuenta corriente En el Banco de Chile Ningún problema Puede llamar a este teléfono Y si tiene además Cualquier tarjeta de crédito De la Banca Nacional Del sistema financiero También puede girar En Santiago Al 637-3800 Que ya aparece en pantalla Porque estamos súper organizados Sí ¿Y si es de provincia? 1-882-637-3800 Además una cosa importante Ahí arriba Porque estamos súper Para que todo esto quede bien claro Se va a ir moviendo la pantalla En la medida que la gente vaya donando Cuando va lentito Significa que la gente No está yendo al banco Y cuando van subiendo Los billetes rápidos Es porque la gente Está yendo al banco Así ustedes Minuto a minuto Van a saber cómo vamos Y así nos van a decir Que las empresas Que no hay problema Hasta este momento Nosotros aparte de las empresas Del público De ustedes De todos los chilenos Que están en todos los rincones Del país Tenemos que juntar Más de 4.300 millones En estas 27 horas ¿Qué le parece? 5.530 millones Exactamente Le damos un aplauso A Fernando Pausen Que está ahí También con nosotros Sí, Fernando Pausen ¿Qué novedades tiene Fernando? Bueno ¿Qué parte es la que va a cumplir usted? Yo voy a tratar de De traer al Teatro Teletón Y a la pantalla Todo lo que está ocurriendo En materia de ambiente nacional De Teletón Hay montones de pruebas Que se están haciendo La gente hace actividades Inventa cosas Tiene fiestas Hay una serie de metas Organizaciones en las municipalidades No es solamente lo que ocurre aquí En todo el país Están pasando cosas Hay una prueba interesante Hay que juntar 2.000 mineros Con el traje de trabajo Allá en Chiquicamata Exactamente Hemos querido dar esta Digamos Esta tarea para Chiquicamata Porque los mineros de Chiquicamata Siempre han sido muy colaboradores Siempre han entregado Un muy buen aporte A la Teletón Así que con este aplauso Quiero pedirle A todos los mineros de Chiqui De los otros minerales Todos los de Calama Que junten 2.000 Porque vamos a recibir Una muy buena cantidad de dinero Muy bien Continuemos Estamos llenos de autoridades De público presente Y tenemos invitados también Los animadores Que han estado con nosotros Recorriendo el país Y dos importantísimos nombres Uno de Televisión Nacional Y ella De Canal 13 De su canal Las damas primero Por supuesto Aquí está con nosotros Que ha sido una gran colaboradora Viajado con nosotros Por todo Chile Cecilia Boloco Y Felipe Camiroga ¿Cómo estás Mario? Gracias Buenas noches Francisco ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien Estamos promoviendo las tareas Felipe, ¿tú tienes moto? Y no Porque el hombre de las motos Es Fernando Paulsen Fernando Claro ¿Qué es lo que tenemos que hacer Con las motos? Porque tengo entendido Que eso es mañana en la tarde Desde las once y media de mañana Hasta las seis de la tarde Se tienen que juntar Para empezar Dos mil motociclistas En la elipse del Parque O'Higgins Tenemos Pero hay casi cuatro horas Cinco horas Para que lleguen los motociclistas Yo sé que va a llegar Una cantidad brutal Y si se juntan dos mil o más Una importante empresa Onda se va a poner Pero con una cantidad gigantesca De plata para la teletona Así es que Desde ya Vienen de Argentina Mario Vienen de Viña del Mar Vienen de Concepción Los motociclistas Así es que Yo creo que vamos a juntar Dos mil y hasta tres mil motociclistas ahí Viene de Chilevisión Juan Guillermo ¡Vivado! ¡El aplauso para él! Que además fue muy gentil con Cecilia Boloco Durante todo el viaje Sí, caballero Fue verdaderamente un caballero Mi escolta oficial Muchas gracias Muchas gracias Estamos muy contentos De poder compartir Con todos los comunicadores Con todos los artistas Lo que es Esta cruzada Pero yo Fíjate que hay algo Que es peligroso Porque cuando partimos Con entusiasmo La gente piensa Que a lo mejor El resto va a aportar Y se queda en la casa Y no lo hace Yo creo que es importante Que todos los chilenos Sepan Que esta cruzada Es de todos y cada uno Nosotros hemos invertido En el último tiempo En bienes de consumo En bienes de capital Hoy día es la oportunidad De invertir En valores del alma Y yo creo que es la gran oportunidad Que tenemos los chilenos A hacerlo Y por eso Entusiasmense Vayan al Banco de Chile A las sucursales A las cajas auxiliares Para lograr esta meta ¿Te parece bien? Me parece fantástico Además Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo saben Que la meta es difícil Pero Chile puede Y si quiere Más todavía puede Don Francisco A mi me gustaría Decir unas palabras Que he pensado Durante todas las semanas Eso me parece bien Porque cuando improvisa Es cuando la mata Colabore Colabore Eso se lo ha soplado El Washington Gracias Don Francisco Yo digo un par de palabras Yo creo que la Teletón Más allá de ser Una maravillosa obra solidaria Nos da la oportunidad A todos los chilenos De aportar En estos más de 50 mil niños Que hoy existen Discapacitados en nuestro país Dos cosas que son fundamentales Para vivir en la vida Una La dignidad Y otro La esperanza La esperanza De dar un paso más Mañana Y hacerlo con mucha dignidad Y eso justamente Lo hace Teletón Y gracias a ti Mario Que comenzaste con esto Hace 19 años Así que Obviamente hay que aportar Y hay que Dar como decía El padre Hurtado Hasta que duela